Hola y bienvenidos de nuevo. Bárbara O'Neill presentó un debate sobre la nutrición y la importancia de la alimentación, con el objetivo de separar los mitos de los hechos. La nutrición no es sólo cuestión de calorías. Se trata de nutrir el cuerpo con los nutrientes adecuados para favorecer la salud en general. Muchos mitos rodean a la nutrición, lo que lleva a una confusión generalizada. Por ejemplo, prevalece la creencia de que todas las grasas son perjudiciales o que saltarse comidas ayuda a perder peso. Sin embargo, la verdad es que las grasas son esenciales para la función cerebral y la salud en general, mientras que saltarse comidas puede en realidad ralentizar el metabolismo. En esta conferencia se desveló la ciencia que hay detrás de la nutrición. Se desmontaron mitos comunes y se destacaron hechos que capacitan a las personas para tomar decisiones dietéticas con conocimiento de causa. Se hizo hincapié en una vida sana y una alta calidad de vida, ya que algunas personas de todo el mundo experimentan realmente estos beneficios. Se hizo referencia al libro Zonas Azules y a un artículo de Time Magazine, publicado hace 15 años, que exploraba grupos de individuos conocidos por su longevidad. Se prestó especial atención a tres grupos que suelen vivir hasta los cientos de años, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad de vida. Los periodistas entrevistaron y siguieron a muchos de estos individuos. El primer grupo mencionado fue el de los okinawenses, que habitan en una remota isla japonesa, lo que dificulta la penetración de cadenas de comida rápida como McDonald's. Se destacó la imagen de una mujer okinawense de 85 años que recogía algas en las aguas poco profundas que rodean la isla. Del segundo grupo, los sardos, se destacó a un hombre de 90 años que escalaba colinas y casi montañas para controlar a sus cabras, haciendo gala de su notable vitalidad. El tercer grupo del que se habló fue el de los adventistas del séptimo día, que en general gozan de mucha mejor salud. Se identificaron tres denominadores comunes entre estos grupos. Permanecen activos, consumen alimentos en su estado natural y participan en actividades sociales. Se observó que las interacciones sociales ayudan a desviar la atención de las preocupaciones individuales, promoviendo el bienestar general. La alimentación desempeña un papel crucial en la salud y la longevidad, como demuestran las dietas de los okinawenses, los sardos y los adventistas del séptimo día. Estas poblaciones dan prioridad a una dieta natural, a menudo centrada en alimentos de origen vegetal. Consumen una gran variedad de verduras, frutas, legumbres y cereales integrales, que aportan nutrientes esenciales, vitaminas y minerales que favorecen la salud en general. Cuando incluyen carne en su dieta, suele ser magra y se consume en pequeñas cantidades, lo que reduce la ingesta de grasas poco saludables y alimentos procesados que pueden provocar enfermedades crónicas. Esta dieta saludable ayuda a mantener un peso equilibrado, reduce la inflamación y disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Se presentó un ejemplo de alimento alcalino, el humilde limón. Aunque es ácido, desempeña un papel crucial, allí donde la acidez es necesaria, en el estómago. La acidez estomacal es esencial. Si alguien informa de que tiene un estómago muy ácido, la respuesta es ¡Alabado sea Dios! Un estómago ácido es necesario para descomponer las proteínas. ¿Cómo se determina la acidez? Si uno siente molestias, puede indicar que está experimentando acidez. Sin embargo, si uno no puede sentirla, puede sugerir la falta de un revestimiento mucoso grueso en el estómago. Mañana hablaremos con más detalle del agua, ya que la hidratación es crucial para la salud en general. Es esencial investigar los problemas de salud individuales. Hace poco se hizo una presentación a un grupo y surgió una pregunta sobre la hipertensión arterial. La respuesta no era lo bastante sencilla como para transmitirla en 30 segundos, así que se dirigió al individuo a la conferencia correspondiente de YouTube. A la pregunta sobre un dedo dolorido, la respuesta fue similar. Todo depende de la causa del dolor. Por lo tanto, la investigación es vital. Aunque muchas personas buscan soluciones rápidas para los problemas de salud, estos remedios suelen ser esquivos. El alivio más rápido disponible puede provenir de los tratamientos con frío y calor, que pueden proporcionar un alivio inmediato. Los limones son ácidos donde deben serlo. Por eso muchos aliños para ensaladas contienen limón. Sin embargo, cuando se descomponen en el intestino, los minerales se dispersan y se absorben en el torrente sanguíneo, lo que produce un efecto alcalino. Esto se debe a que los limones tienen un alto contenido en minerales alcalinos, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el hierro. Lo ideal sería que todos los hogares tuvieran un limonero. Incluso los que viven en apartamentos pueden cultivar un limonero en una maceta en su balcón. Las verduras de hoja verde oscuro también contribuyen a la alcalinidad. Se recomienda el consumo diario de estas verduras, como la col rizada, el perejil y la berza. Aunque la berza no se encuentra habitualmente en Australia. Las espinacas y la remolacha son fáciles de conseguir. La ingesta regular de verduras de color verde oscuro es importante. Y para quienes no consuman lo suficiente, es aconsejable un suplemento de cebada verde o superverdes. Las verduras en general también tienen un efecto alcalino, pero algunas pueden presentar un interrogante en cuanto a su impacto sobre la acidez. Los tomates, los pimientos, conocidos como capsicum en Australia. Las berenjenas, también llamadas berenjenas en algunos países, y las patatas tradicionales pueden tener efectos diversos. Es importante señalar que las batatas no son verdaderas patatas. Son boniatos. Las verduras del grupo de las solanáceas pueden provocar efectos ácidos o alcalinos, según el individuo. Se compartieron experiencias personales sobre sensibilidades alimentarias. Por ejemplo, una madre falleció a la edad de 51 años debido a una artritis reumatoide, dejando una predisposición genética. Este individuo aprendió a escuchar a su cuerpo, consumiendo tomates ocasionalmente, pero evitando los pimientos debido a sus reacciones adversas. Del mismo modo, aunque las patatas son un alimento básico en las comidas debido a las preferencias familiares, se consumen en función de cómo responda el cuerpo. Incluso frente a las opiniones profesionales que sugieren los beneficios de ciertas verduras, el cuerpo del individuo debe tener prioridad. Afinar las elecciones dietéticas es un viaje personal. Nadie puede dictar lo que funciona mejor para cada persona. Comprender cómo afectan los distintos alimentos a la salud individual es clave para mantener el bienestar. Experimentar con la dieta, prestar atención a las reacciones corporales después de las comidas y hacer un seguimiento de estas respuestas puede ayudar a determinar las opciones dietéticas más adecuadas. Incorporar una variedad de alimentos alcalinizantes, como las verduras de hoja verde oscura y las frutas alcalinas, como los limones, puede contribuir a la alcalinidad general del organismo. Sin embargo, el equilibrio es esencial. Aunque algunas verduras, como los tomates y los pimientos, pueden tener un efecto ácido para ciertas personas, siguen ofreciendo nutrientes y antioxidantes valiosos. Es crucial encontrar un equilibrio que apoye las necesidades únicas del cuerpo. Cuando los tomates se cocinan con aceite, especialmente con aceite de oliva, que combina bien con los tomates, se libera una importante sustancia química vegetal llamada licopeno. El licopeno es liposoluble, por lo que es otra razón para incluir un poco de aceite en las comidas, ya que ayuda a liberar vitaminas liposolubles. El licopeno es un potente antioxidante, conocido por su capacidad para reducir la inflamación de la glándula prostática, por lo que resulta beneficioso para los hombres mayores de 40 años. Consumir platos cocinados con tomate y aceite de oliva tres o cuatro veces por semana puede ser una adición fácil a la dieta. Añadir aceite de oliva a los platos realza el sabor y ayuda a la absorción de nutrientes importantes, como el licopeno. Este antioxidante no solo combate la inflamación, sino que también puede contribuir a la salud del corazón. Incorporar tomates y aceite de oliva a las comidas habituales ofrece una forma sencilla pero eficaz de contribuir al bienestar general, ya sea en ensaladas mediterráneas, salsas para pasta o verduras a la parrilla. Esta combinación sigue siendo un alimento básico en diversas cocinas por sus beneficios nutricionales y su rico sabor. Experimentar con diferentes hierbas y especias puede elevar aún más estos platos, proporcionando una deliciosa experiencia culinaria a la vez que se promueve la salud. Los frutos secos, en particular las almendras y las nueces de Brasil, así como las semillas, tienen un efecto alcalino. Sin embargo, existe un interrogante con respecto a las frutas. Si alguien tiene presencia de levaduras en su organismo y consume mucha fruta, los azúcares de la fruta pueden alimentar a la levadura. A medida que la levadura metaboliza estos azúcares, produce ácido acético, ácido láctico y ácido úrico, creando esencialmente un entorno que favorece su crecimiento. Así pues, para las personas con problemas de levaduras, consumir mucha fruta puede agravar el problema y fomentar un entorno ácido propicio a la proliferación de levaduras. El alcohol también contribuye a esta situación, ya que se descompone en el organismo en acetaldejido, una neurotoxina que puede afectar negativamente a la salud del cerebro. La exposición al acetaldejido puede provenir de varias fuentes. El consumo de alcohol, un problema de levaduras al comer mucha fruta, el humo de los cigarrillos, el humo de los coches y, sorprendentemente, el vinagre. Comprender estas interacciones es crucial para gestionar la salud con eficacia. Encontrar un equilibrio entre alimentos alcalinos y ácidos es vital. Mientras que las almendras y las nueces de Brasil, junto con diversas semillas, son beneficiosas para mantener la alcalinidad, las frutas pueden resultar complicadas para quienes tienen problemas con la levadura. A continuación, examinemos los alimentos acidificantes. Estos alimentos tienen un alto contenido en minerales acidificantes como el fósforo, el azufre y el cloro. Por ejemplo, la carne tiene un alto contenido en fósforo, lo que explica los descubrimientos del doctor Colin Campbell, que descubrió que podía activar y desactivar células cancerosas en ratas en función de la cantidad de carne y productos lácteos suministrados. El azúcar refinado es otro alimento acidificante, al igual que el trigo hibridizado, que contiene elevados niveles de azúcar.